Primer libro de crónicas, capítulo 4. Si por razón de luz usted no puede leerlo allá más atrás, entonces permítame leérselo y usted me escuche. Primer libro de crónicas, capítulo 4. ¿Estamos listos? Diga conmigo, si no lo tiene por lo menos repita, diga conmigo, y Jabez, no los oigo, y Jabez fue más ilustre que sus hermanos. Grite conmigo y le otorgó Dios lo que pidió, a su nombre, a su nombre. ¿Están listos? ¿Pueden decir aleluya? ¿Pueden decir gloria a Dios? Estoy preparado. Y cuando se me mete la cabeza a predicar, soy bueno predicando, así que agárrense. Sacuda que está la pasilla, si estás dormido te despierto, porque Dios tiene algo para ti esta noche. A su nombre sea la gloria. ¿Alguien está aquí? ¿Pueden decir amén? Dicen los exágetas bíblicos y dicen los eruditos que este es el horror gramatical más poderoso que el Espíritu Santo pudo colocar en toda la palabra de Dios. ¿Y por qué usa la palabra horror gramatical? Se usa la palabra horror al colocarlo en un libro cuyo único fin era relatar acontecimientos estadísticos, no acontecimientos históricos. En ninguno de los libros de historia de la Biblia se habla de Jabez. Sin embargo, en un libro cuyo único fin es relatar acontecimientos estadísticos, no acontecimientos históricos, se cuenta una historia. Y los que saben de gramática saben que a eso se le llama un exabrupto. Un exabrupto es algo que está fuera de lugar. Y yo lo ubicaría en una galería como un símil del Evangelio. La Biblia dice que su madre lo dio a luz en dolor y dice que le puso por nombre Jabez. Diga conmigo Jabez. Fuerte, Jabez. Jabez. El nombre de Jabez tiene tres significados, pero yo me ocuparé solo de uno de ellos. El primer significado del nombre de Jabez es raíz estéril que en su vida jamás producirá fruto. Fruto, dígalo conmigo, raíz estéril que en su vida jamás producirá fruto. Para nosotros en Latinoamérica los nombres no tienen características como para los judíos. Por lo menos en mi país los nombres tienen características estéticas. Se le pone Pedro porque el papá es Pedro. Se le pone María porque la mamá es María. Hace algunos años atrás había unos calendarios católicos en mi país y en cada día de semana aparecía el nombre de un mal llamado santo. Y se le ponía el nombre al muchacho del día que nacía y el día que representaba ese santo. Sucede que los nombres de esos santos eran los nombres más horribles de la tierra. Cuando los muchachos crecían odiaban al papá y odiaban a la mamá porque el nombre era terrible. Pero para los judíos no es así porque los judíos creen que el nombre está ligado al destino profético de una persona. Los judíos creen que junto con el nombre se abre o se cierra una puerta. Los judíos creen que junto con el nombre lo que esa familia no tuvo lo pudo tener a través de un nombre profético que se pone en la tierra a una persona específica. No está entendiendo lo que digo. Los judíos entienden que el nombre tiene que ver con la secuencia que seguirá del día de ese muchacho hasta el día que muera. Para los judíos una mujer y un gentil no eran importantes. Pero cuando nacía un varón eso marcaba un antes y un después en la familia. Parece que esta mujer cuando la Biblia dice que lo dio a luz en dolor no dice con dolor. Es decir, no está hablando de contracciones, no está hablando de la tirotidatación de una matriz, no está hablando de los dolores de parto, está hablando de una herida emocional que hay en esta mujer. Dice que lo dio a luz en dolor. Los que leemos Biblia sabemos el nombre del progenitor de Javes, pero en estos pasajes no aparece el nombre. Lo que da la idea, según la historia, que Javes y su madre habían sido abandonados por su progenitor y sus hermanos también. Esta mujer sabía que la ley judía y la historia judía abrió una puerta. Cuando el marido te abandonaba, la ley decía que la mujer podía regresar a la casa de su padre, pero no podía entrar jamás a la casa de su padre. Su padre le haría una choza fuera de la casa, ella trabajaría hasta el día que muriera, su padre la usaría para atender a los viajeros que llegaban y sería no más ni menos que un objeto de placer sexual. Esta mujer sabía que el hijo que venía en su vientre jamás entraría a esa casa, nunca abrazaría a su abuelo, nunca abrazaría a su abuela. El hijo que venía en su vientre jamás iría a la escuela, no tendría amigos, porque los judíos son muy celosos de quienes son amigos de sus hijos. Y parece que llena de ese odio, llena de esa amargura, llena de esa miseria, llena de esa angustia, llena de ese dolor. Lo único que a ella se le revela en su espíritu es ponerle un nombre de maldición a ese muchacho para avergonzar su simiente, avergonzar a su progenitor. La idea es, si no puedo vengarme del progenitor de este muchacho, desearía golpearlo, desearía patearlo, desearía morderlo, desearía gritarle, pero no puedo hacerlo. Lo único que puedo hacer es vengarme de su generación y al vengarme de su generación, cuando este hombre crezca y él vea a su hijo, cuando su hijo crezca, perdón, y su padre lo vea, se avergonzará del daño que nos hizo. Cuando yo leo esta palabra, pienso en varias cosas, y una de las que me hace temblar es que si hay un hombre en toda la Biblia, candidato para ser un criminal es Javes, diga conmigo Javes. Si hay un hombre que es candidato para ser un resentido social es Javes, diga conmigo Javes. Si hay un hombre que es candidato para planear la muerte de su madre y la muerte de su progenitor es Javes. Si hay un hombre que es candidato para convertirse en el peor delincuente de la ciudad, Javes. Si hay un hombre que es candidato para ser el peor paria, la peor mugre, la peor miseria de la tierra era Javes. Javes tenía las puertas abiertas del infierno, Javes tenía las puertas abiertas para maldecir a su madre, para maldecir a su progenitor, para maldecir a su abuelo, a su abuela, maldecir la nación entera, maldecir a su tierra, maldecir a su gente. Pero este libro dice algo diferente, que en vez de sentarse a sentir dolor, en vez de sentarse en el valle de la conmiseración, en vez de sentarse en el valle del dolor, en vez de ir por la vida echando la culpa a todo mundo. Este libro dice que Javes invocó al Dios de Israel. Alábalo si puede, no te oigo. Alguien tiene que dar un fuerte aplauso a Dios. Diga conmigo, invocó al Dios de Israel. Grite conmigo, invocó al Dios de Israel. Para nosotros, en Latinoamérica, la palabra invocar es gritar. En nuestro lenguaje, la palabra invocar es levantar la voz. Cuando uno lee la palabra invocar en el original, es totalmente otra historia. La palabra invocar tiene una connotación demasiado poderosa. Y la palabra invocar significa acontecerle a alguien con violencia, con el fin de obtener algo. Cuando leí esto en el original, temblé. Literalmente dice que Javes no clamó a Dios, dice que Javes secuestró a Dios. Y cuando leí eso, empecé a temblar, porque la idea de la Biblia es que Javes tocaba a las 5 de la mañana. Volvía a tocar a las 7, tocaba a las 9 de la mañana. Tocaba a las 11, tocaba al mediodía, tocaba a las 2 de la tarde, tocaba a las 3 de la tarde, tocaba a las 4 de la tarde, a las 5, a las 7, a las 9 de la noche, a las 10, a las 11, a las 12, a las 1 de la mañana. Volvía a tocar a las 3 de la mañana, a las 5 de la mañana. La idea del griego es que los 24 ancianos, los 4 seres vivientes, preguntaban qué está pasando. Y alguien decía, hay un hombre allá en la tierra que está decidido a rebarse al Eterno y secuestrarlo y meterlo en la tierra. Porque él no está dispuesto a morirse siendo un maldito. Él no está dispuesto a morirse siendo una raíz escariz. Y él sabe que el único que puede cambiar el genoma que él tiene es el Dios que está aquí arriba. Alábalo si puede, no te oigo. A su nombre. Dale más fuerte ese aplauso a Dios que no te escuché. Alguien puede ser aleluya. Invocar. Grite conmigo, invocar. Hay un libro que no se puede tomar como referencia bíblica, pero se puede tomar como referencia histórica. Y se llama el Soar de los judíos. El Soar dice lo mismo que dice Flavio Josefo. Y el Soar dice que a los 30 años, Jabez dejó la casa de su madre. Y se fue a unas montañas. Las montañas se llaman las montañas de Galá, o los montes de Galá. No sé si usted recuerda que un día al papá de Saúl se le perdieron unas asnas. Y la Biblia dice que Saúl llegó a esos montes. Y la Escritura dice que Saúl empezó a profetizar. Y Saúl no era profeta. Y los siglos de los profetas decían, Saúl entre los profetas. Lo que pasa era que en esos montes se había abierto un portal que conectaba los cielos con la tierra. En esos montes se había abierto una grieta que el que llegaba ahí podía profetizar, aunque no fuera profeta. No sé si alguien entiende lo que estoy diciendo. El Soar dice que por las noches escuchaban a Jabez gritar. Y Jabez gritaba y Jabez gritaba. Y Jabez gritaba y Jabez gritaba. Parece que hay gente que no está dispuesta a morir de la misma manera. Parece que hay gente que está dispuesta a sacudirse el polvo del desierto. Parece que hay gente que no está dispuesta a hacer cola. Parece que hay gente que se le ríe en la cara al diablo y dice, yo sé que mi Redentor vive. Y del polvo de donde yo esté, de ahí mi Dios me levantará. Alábalo si puedes que no te oigo. ¿Cuánto dicen Aleluya? Y de pronto usted dice, Pastor, yo no entiendo. ¿Por qué a mí me pasan tantas cosas? A mis hermanas no les pasa eso. Mis hermanos ni a la iglesia van y tampoco les pasa nada. Yo desde niño tengo una guerra. Yo desde niña tengo una guerra. Lo que no entiendes es que la gente predestinada siempre es perseguida. Y la gente predestinada viene con una marca de Dios desde el eterno. La gente predestinada, donde otros dicen no se puede, ellos dicen sí se puede. Donde otros ven al diablo, ellos ven a Dios. Donde otros ven la puerta cerrada, ellos dicen yo veo una oportunidad de Dios aquí. Donde otros dicen aquí me muero, ellos dicen yo no moriré, sino que viviré. Y contaré las sombras de Jehová. ¿Alguien tiene que decir Aleluya? Cuando mi mamá quedo embarazada en Costa Rica, a mi papá se le metió la cabeza que yo no era su hijo. Y allá en Costa Rica creció un arbusto en el monte, en el campo. Y sacan el arbusto, hierven las raíces. Y a ese arbusto le llaman gavilana. Y las mujeres toman un poquito de té así y abortan. Es altamente abortivo. Mi mamá tomó 17 veces. Y la última vez se tiró de rodillas. Y le dijo a papá, mándeme si quiere. Algo tiene Dios con este muchacho que está aquí. Parece que yo estaba ahí adentro así agarradito y decía que aquí no me saca nadie. Alabado sea Dios, Aleluya. Alguien tiene que decir Aleluya. A su nombre. A su nombre. A su nombre. Cuando leo la historia tiemblo. Porque es la historia de miles. Es la historia de miles que nacieron dentro de un núcleo donde nunca pidieron nacer. Es la historia de millones que fueron abusados de una u otra manera. Es la historia de millones que hoy en día están castrados en su potencial. Es la historia de una joven que no puede ni siquiera tener una realidad emocional porque está truncada. Es la historia de un hombre que hasta el día de hoy recuerda los gritos de su padre. Es la historia de alguien que lo maltrató, que lo flageló. Quiero abrir paréntesis. Tengo la autoridad de Dios como profeta para quebrantar. Miren a los ojos. Yo no sé quién te maldijo. Yo no sé quién te pisoteó. Yo no sé quién te puso un nombre. Quién te puso un calificativo. Pero vengo aquí esta noche a pedirte perdón en nombre de tu madre, en nombre de tu madre, en nombre del pastor de la iglesia. Yo te iba. Yo te digo que si te ibas te iría mal. Yo digo que no te irá mal. Yo digo que Dios va contigo. Yo digo que la gloria de Dios te cubre. ¿Alguien puede decir aleluya? ¿Alguien tiene que decir gloria a Dios? No los escucho. ¿Alguien tiene que decir gloria a Dios? El día que Jesús nacía en Belén de Judea, había reyes del oriente que venían con iscienso, mirra y oro. El día que Jave nace, nadie lo visitó. El día que Jave nace, no hay palabras para él. El día que Jave nace, no hay profecía para él. El día que Jave nace, no hay ángeles cantando en el cielo. Era el nacimiento de una raíz estéril que nunca produciría fruto. Cuando yo leo la palabra, siento un deseo muy fuerte de pegar gritos. Porque a mí esto me sacude. Nadie lo visitó. Parece que este hombre labró su propio destino. Parece que este hombre le pasó por encima a los pronósticos del infierno. Parece que este hombre se burló de la ruina y de la escasez. Parece que este hombre marcó un antes y un después en su generación. En más, les pregunto a los que saben Biblia. ¿Saben cuál es el verdadero nombre de Javes? Su verdadero nombre es Javes de Galá. Pregunto esta noche a los que saben Biblia. ¿De dónde venía Samuel? ¿De dónde venía David? ¿De dónde venía Aleluya? No me está escuchando. Pregunto en esta noche. ¿De dónde venía Jeremías? ¿De dónde venía Isaías? Lea la Biblia. Dice que venían de los montes de Galá. Quiere decir que de una raíz estéril Dios levantó los profetas más grandes de toda la vida. ¿De dónde venía Elías? Dice que Elías disipita. Venía de los montes de Galá. ¿De dónde viene Eliseo? Elisa viene de los montes de Galá. ¿De dónde viene el profeta más grande de la Biblia? Llamado Juan el Bautista. Dice la reina Valera que era del desierto. La versión cantera dice que era de los montes de Galá. Cierro paréntesis. Eso quiere decir que tú tienes dos caminos esta noche. O te devuelves para tu casa echando en la culpa a todo el mundo. No es que en esa iglesia no me vuelven a ver. Es que ahí nadie me mira. Es que ahí nadie tiene preso por mí. O sencillamente subes a la montaña y le hablas al que cambia vestido. Y le hablas al que pone nombre diferente. Y le hablas al Rey de Gloria. Y le dices estoy aquí. Necesito que me ayudes. Y me cambies este destino de maldición. Y me conviertas en una gloria sobre la tierra. Alábalos si puedes. ¿Cuánto dicen Aleluya? ¿Sabes qué dice el verso 9? Y los teólogos dicen que aún la composición de los versos no es correcta. Porque los teólogos dicen que el verso 9 debió de haber sido el verso 10. Y viceversa. ¿Sabe qué dice el verso 9? Dice que Jave fue más ilustre que sus hermanos. ¿Sabe qué significa la palabra ilustre? Para nosotros ilustres es alguien que habla bien. Que viste bien. Que es educado. ¿Sabe qué significa ilustre en el original? ¿Sabe qué significa aquel que brillará como las estrellas? Aleluya. Toca a alguien y dile. Me parece que no estás entendiendo ni papá. Dile que tal apartú y ese mensaje es como demasiado. Como que no te cabe en la cabeza. Sacuda el que tal apartú y dile. Aquel que brillará como las estrellas. Es decir. Dios le quitó el nombre de raíces féril. Y le puso aquel que brillará como las estrellas. Y Jave se levanta y le dice a Dios. Oh, Señor, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio. Y si tu mano estuviera conmigo para que yo no me dañe. Se lo leo del original. Oh, si te levantaras como un judío. Se levanta un viernes antes de que el sol nazca. Y levanta su mano izquierda. Y me sacas del polvo. Y me sientas a tu mesa. Y me bendices como uno de tus hijos. Y hago en medio de la grandeza. Que mi corazón no te tuerza. Y este libro dice. Y Jehová dio por todo lo que pidió. Es decir. Lo sacó de la ruina. Lo sacó de la miseria. Y lo sentó a comer. Panto el bueno. He estado en 111 países. He visto mujeres sentar nuestras cruzadas. Llenas de piojos, llenas de liendres. En estos hombres orinados, despecados, malolientes. He visto gente que duerme bajo de un puente. Que nadie los mira. Su vida está circuncrita a cuatro cartones viejos. Los he visto comiendo porquerías en los basureros. Pero apareció el rey de este libro. En medio de cuando nadie lo esperaba. Dos años más tarde regreso a ese país. Y la que estaba orinada y despecada. Y llena de piojos y de liendres. Hoy está llena de la gloria de Dios. Hoy tiene familia. Hoy tiene casa. Porque parece que el Dios de este libro. Es estarco en cambiar destinos. Aves de Galá. Alguien puede decir aleluya. Toque el que le queda cerca y dígale. Es que la historia se repite. El reino de los cielos se hace fuerza. Y solo los valientes. Grítaselo con fuerza. Dígale y solo los valientes. Lo arrebatan. Lo arrebatan. Lo arrebatan. Lo arrebatan. Lo arrebatan. Lo arrebatan. ¿Sabe qué dice Isaías? Dice ordenadme acerca de las cosas por venir. Mandadme acerca de mis hijos. Se lo digo de la manera como lo entiendo. Hay hombres y mujeres en República Dominicana. Que Dios los está invitando. A que reescribamos la historia de este país. Y que escribamos los nuevos capítulos de esta nación. Aquí hay hombres y mujeres convocados del norte, del sur, del este y del oeste. Y Dios te está diciendo, todavía no he comenzado contigo. Hace poco, iba por la capital de mi país. Con una de mis hijas mayores. Una rubia así, preciosa. Íbamos en un carrito viejo que Dios nos dio. Un BMW convertible 2017. Íbamos por el centro de la capital. Y cuando, al llegar a un semáforo, me detuve. Porque la luz se puso en rojo. Y apareció de la nada un hombre. Descalzo. Sucio. Orinado. Todo lleno de excremento humano. Su cabello, su barba, lleno de secreción nasal. Tenía como un pegamento sobre la piel. Yo andaba una camisa nueva que alguien me había traído de otro país. Y andaba un saco nuevo que alguien me había traído de otro lugar. Y unos zapatos muy bonitos. Y recuerdo que este hombre se acercó a mi carro. Y extendió su mano temblorosa, rota. Y me dijo, dame una limusna. Y el Espíritu de Dios me arrebató. Puse luces de emergencia. Abrí la puerta y bajé. Le hice señas a los de atrás que esperaban. Y nadie es... Sobtó la bocina. Nadie es oenada. Y yo me quité el saco. Me quité la camisa. Me quedé en una tichera de adentro. Me quité los zapatos. Me quité la camisa que la andaba andrajosa. Le puse la mía. Le puse mi saco. Le iba a querer poner los zapatos para tener los dedos muy rotos. Entonces sentí que lo iba a golpear. Y salí corriendo un cajero automático. Como la moneda en mi país no vale mucho. Entonces saqué otra equivalencia. Tres veces. Todo lo que pude saqué. Cuando yo vengo del cajero. Con el dinero. Las lágrimas no puedo contenerlas. Y la gente se detiene. Yo llego donde el hombre está. Y le digo así. Dice Dios. Hoy todo termina. Hoy todo comienza. Nunca más serás mendigo. Y le puse el dinero en el pecho. Y el hombre se fue. Y donde el hombre se fue yo lo agarré. Cayó en la acera. Pregúnteme si olía mal. No lo sé. Pregúnteme si olía bien. No lo sé. Yo me le tiré encima del pecho. Le pegué mi frente contra su pecho. Y empecé a gritar y a gritar y a gritar como loco. La gente lloraba en medio de aquel hogar. Me levanté. Sin zapatos. Sin camisa. Sin saco. Solo con un sombrerito que andaba. Subo al carro. Mi hija que habla más inglés que español. Me mira. Y me dice. ¿Qué te pasa papá? ¿Estás loco? Yo le dije. No, no estoy loco. Estoy obedeciendo a Dios. Nos fuimos. Paré en una tienda más abajo. X lo que fuera. Compré unos zapatos. Lo que fuera. Me compré una camisa. Me la puse y me fui. La fui a dejar a ella en su casa. Ella me hizo un vuelo hace poco. Y tengo un nieto así precioso. Se llama Mateo. Un rubio así. Y eso de ser nieto más grande que a usted le puede pasar en su vida. Es una cosa que guau que llena el corazón. Este muchachito duerme conmigo. Deja a la mamá de al papi. Todos los días tengo que hacer una videollamada para hablar con él. Y no sé ni qué me dice. Pero siempre habla conmigo. La fui a dejar a ella. Regresé a mi casa. Me arrodillé en una alfombra gigante que tengo en la sala. En la sala principal. Y me arrodillé y empecé a llorar. Lloré y lloré no sé cuánto. Dos días más tarde salí del país. Y me fui a un lugar lejano. Y tenía una gira por Europa. Y después pasé a Suiza. Empecé por Australia. Y cuando estaba en una mañana ministrando. Yo miro que mi celular empieza a sonar. Suena y suena y suena. Y yo no puedo contestar hasta que en un momento que el poder de Dios se manifiesta. Yo contesto y le digo, mi amor, ¿qué pasó? Y ella me dice, papá, la iglesia donde yo canto, sí, mi amor, ¿qué pasó? La iglesia grande, sí, mi amor. Papá, terminó el primer servicio de la mañana. Salió toda la gente y viene el segundo servicio de la mañana. Tienen tres servicios la mañana, el domingo. Y tres más en la tarde. Entonces ella me dice, cuando vamos para la cafetería a desayunar, a tomar café. Yo oigo un testimonio. Y mi corazón se mueve. Entonces yo me devuelvo. Subo al altar. Y yo veo un hombre bien afeitado, bien arreglado. Y el pastor está testificando. Y el pastor está diciendo que este hombre había sido... ¿Algún servidor puede ayudarnos aquí? Que este hombre había sido el segundo pastor en autoridad en Costa Rica. Pero hacía siete años. Este hombre cometió un error y un problema moral. Y tenía siete años de vivir debajo de un puente. Y mi hija dice, pastor, yo sé quién es él. Y el pastor le dice, ¿cómo lo conoces? Es que él anda. El saco. La camisa. Y él anda en los zapatos de mi papá. Alguien me está escuchando. Alguien me escuche. Puede ponerse de pie. Solo te clave. Quiero que me mires a los ojos. Hay algo en sanidad interior que se llama perdón identificativo. Perdón identificativo es cuando alguien toma el lugar de otra persona. Yo quiero pedirte perdón en nombre de tu mamá. Que quizás cuando más la necesitaste nunca estuvo. Quiero pedir perdón en nombre de ese padre que te abandonó cuando más lo ocupaste. Quiero pedir perdón en nombre de ese marido que te golpeó y te pateó. Quiero que todo el mundo con los ojos aquí en el altar. Quiero pedirte perdón en nombre de la iglesia donde alguna vez fuiste. Quiero pedirte perdón en nombre de ese familiar que te hizo daño. Quiero pedir perdón en nombre de tu mamá. Y declaro por el dicho de mi boca que las cadenas del infierno se rompen hoy. Y hoy todo termina. Y hoy todo comienza. Y que puedes, cierre sus ojos, levantes sus manos. Y Javes fue más ilustre que sus hermanos. Al cual su madre llamó Javes. Diciendo por cuanto lo di a luz en dolor. Y Javes invocó al Dios de Israel. No te escucho. Y Javes invocó al Dios de Israel. Todo el que pueda levanten manos antes. Y adoran a Dios. Vamos, adora a Dios. Adora a Dios si puedes. Adora a Dios. Adora a Dios. Adora a Dios. Vamos, levanta tu voz y clava al Dios de los cielos. Invoca al Dios de Abraham. Invoca al Dios de Jacob. Invoca al Dios de Israel. Invoca al Santo que vive para siempre. Invoca al Eterno. Invoca al Poderoso. Saco de todo día. Saco de todo la obra del diablo. Saco de toda mentira del infierno. ¡Vamos! 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 Tienes que retirarla porque ese es parte de las payasadas del diablo. Necesito dos hombres con fuerza. Agarren esa fuerza que la hay ahí. ¡Venga, corriendo! Para atrás Tienes que aprender a ser sabio Hay gente que no está en demonio Hay gente que lo que es enviado por el diablo Para distraer un ambiente Aprenda a ser sabio Aprenda a ser sabio En esos casos no se ministran En esos casos se saca el diablo de un lugar Tonto Aquí el único que se roba el show Se llama Jesús Tonto Se acabó Quien tiene oídos para oír Oiga y clame a Dios si puede Quiero abrir la oportunidad Cuento tres y se termina Niños Jóvenes Adultos Señoritas Caballeros Y ancianos Cuento tres y se termina Cuando yo diga uno Usted sale corriendo de donde esté Cuando yo grite uno Usted corre Cuando digo tres se termina Y digo corre porque no es noche de caminar Es noche de correr Si usted necesita reconciliar Si usted necesita reconciliarse con Dios Si usted necesita aceptar a Jesús Si usted necesita ser un alto en el camino Y venir a los pies del Rey de Reyes Aquí lo voy a esperar Y seguro que todo el pueblo orando Si usted no es sujier Si usted no es servidor No importa Mira su derecha Mira su izquierda Mira su derecha Mira su izquierda Quiero que mires a los dos clama Quiero que mires a tu derecha Quiero que mires a tu izquierda Quiero que mires atrás Quiero que mires al frente Quiero que mires a tu alrededor Y la persona que está cerca de ti Dile esta noche yo te acompañaré Tú necesitas ir al altar de Dios hoy Tú necesitas correr ese altar hoy Cuando digo tres se termina Niños, jóvenes, adultos, señoritas Caballeros y ancianos El altar está abierto ahora Uno Todo el que se va a reconciliar Todo el que va a aceptar a Jesús Salga de donde esté ahora 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 En el nombre de Jesús Hombre valiente Hágase más cerquita Mi amor Mi hermano Hágase más cerquita Vienen más personas Quiero ver la iglesia trabajando 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 y moviéndose En el nombre de Jesús Quiero ver la iglesia moviéndose Acabo de decir uno El altar está abierto El altar está abierto El altar está abierto Quiero ver la iglesia moviéndose Mira a su derecha Mira a su izquierda Viene alguien más Mira atrás Mira al frente Dígale que está cerca Vamos, yo te llevo Vamos, yo te llevo Vamos, yo te llevo Vamos, yo te llevo Alguien tiene que adorar a Dios No los oigo Cuando digo 13 termina el llamado Cuando digo 13 termina el llamado Vienen más personas Que alguien aplauda a Dios Vienen más personas Vienen más personas Vienen más personas Vienen más personas No los oigo Sigue invitando Sigue invitando Sigue invitando Que no te distraiga el diablo con nada Sigue invitando Sigue invitando El que está a la derecha El que está a la izquierda Viene otro joven más Que alguien aplauda El rey de reyes No los oigo Dos Cuando digo 13 termina el llamado Quiero al que hablen lenguas Hablan de lenguas ahora Quiero al que hablen lenguas Hablan de lenguas ahora Quiero al que hablen lenguas Hablan de lenguas ahora Vienen todos Vienen más personas Quiero un joven más Quiero al que hablen lenguas Hablan de lenguas ahora Quiero al que hablen lenguas Hablan de lenguas ahora El Señor me habla Aguerte ahí El Señor me habla de 14 personas que un día hablaron en lenguas, que un día fueron llenas del Espíritu Santo y están ahí escuchando, señores de 14 personas que un día sirvieron en el altar y están escuchando y están apartados y están descarriados y están lejos de los caminos del Señor llenos de toda justificación y Dios te está llamando esta noche, Dios te está llamando esta noche tengo temor de los que estoy mirando porque veo sombras de muerte y veo gente que no llegará al final de este año porque un ángel de la muerte lo visitará y morirá y no vine a causarles susto, ni vine a causarles miedo, pero Dios está hablando hoy vamos a entrar en una guerra espiritual, quiero que te sientes, siéntate y ahora si me puse caliente, me pongo bravo conmigo la gente que haga algo y no lo hace por eso el diablo le dije, no suelten a esa mujer, pero son cabezones rebeldes porque nunca aprenden a obedecer por eso están como están 14 gentes hay aquí, toca agárrenme en esos muchachos quietos 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 estamos sin cual que les agarre aquí que pongan orden en este lugar ahora desafío a los duro hacia la bruja de aquí diablo payaso te larga de aquí ahora es una orden mi nombre es Rafael Ramírez sé quién eres diablo te camino a la hora de zapato hace años payaso que más que todo lo sé que tienes 14 personas terminó el llamado 14 personas cada uno de los que está al frente cierre sus ojos quiero que vuelvas a invitar quiero que vuelvas a invitar quiero que vuelvas a la derecha a la izquierda quiero que vayas hasta la parte de atrás quiero que vayas a la calle quiero que vayas a los carros y le digas a alguien que esta es tu noche mañana es tarde mañana es tarde mañana es tarde mañana es tarde señor me habla de 14 personas 13 corre 12 corre porque el tiempo se acabó y no voy a esperar a la última rato es corriendo 11 corre 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 que mañana es tarde 10 9 será que alguien puede a la mano de dos 8 5 7 6 6 cargará de Dios barre estoy a punto de terminar soy a punto de terminar todo el pueblo intercediendo todo el pueblo intercediendo hay un grupo de gente que necesita correr a Jesús esta noche hay un grupo de gente ahí que necesita volver a Dios hoy en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús tú no naciste para vivir lo que estás viviendo tú no naciste para comer migajas tú no naciste para caminar la miseria y la desgracia el altar está abierto ahora cuento 3 7 cuento 3 me detengo dos minutos finales 3 sal de donde estés que mañana es tarde y no diga mañana no diga no estoy preparado nadie está preparado para servir a Dios nadie cada uno de los que está al frente cierre sus ojitos minuto con 30 queda ... de la sce alguien más tiene que venir zorgas faltan 6 personas faltan 6 de las 14 que el señor me habló vuelva por última vez a invitar a alguien Por última vez Dígale vamos Que mañana es tarde Mañana es tarde Mañana es tarde Mañana es tarde Tiene un joven más Sinto Que alguien aplauda al rey si puede Tiene otro más Cuatro Tiene otro más Tres Tiene otro más Tres Tiene otro más Uno Y a su nombre Tiene dos más A su nombre Tiene tres más A su nombre Que le atapa al espíritu De salvación de aquí Tiene otro más Tiene otro más Quieres niños Alábanos si puedes Alábanos si puedes Alábanos si puedes Tiene otro más 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 Hace, míreme acá un poquitito, cada uno de ustedes que pasó, abran sus ojitos, todo lo que está aquí al frente a los ojos, míreme aquí, he escuchado por años que el precio de servir a Dios es muy difícil, para mí el precio más difícil es servirle al diablo. Hace 31 años yo le entregué mi vida a Jesús un 30 de agosto recién pasado, Sataná me dejó durmiendo a mí en la calle, entré tres veces por sobredosis de heroína a un hospital en Costa Rica. Hasta el día de hoy tengo un daño en los tabiques de tantos cracks y nalegos, y tengo un movimiento así como raro en el hombro de un tic que me quedó de tanta convulsión a punto de morir en el hospital. Jesús nunca me ha dejado durmiendo en el suelo, Jesús puso mis pies en cinco continentes donde jamás yo pensé ir, era tartamudo, mi papá un hombre adineradísimo en Costa Rica, pero yo tartamudo. Jesús me quitó la tartamudeza a los 15 días que lo conocí, a los 15 días prediqué por primera vez, hace 31 años atrás, 15 días vienen más personas, a los 15 días vieron que predicar, Mateo 7.15, por sus frutos los conoceréis, 51 personas se entregaron a Jesús. Yo nunca imaginé que un campesino como yo pudiera llegar tan lejos, he ungido 17 presidentes, tengo iglesias bajo cobertura en 37 países, más de 2.500 ministerios, nunca imaginé, tengo 46 años ahorita. Normalmente no estoy tan afónico como ahorita, pero me puse a bañarme debajo de un aguacero pensando que era un muchachito así como ustedes, y me enfermé. Ustedes llegarán, ustedes llegarán más lejos de donde yo llegué, ustedes verán a Dios más de lo que yo no he visto. El otro año cuando regresen el verano, para unas cruzadas enormes que tendré, lo miraré a ustedes. Ustedes serán hombres y mujeres llenos de la gloria de Dios, y servirem a Jesús, de cosa más grande que honrar a Dios. Ese es el nieto, de qué bonito nieto, Mateo, de que Dios de cosas lindas, porque Dios es bueno. Ese es el evangelio, el evangelio no es esa locura de quién es mejor que otro, no, 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 no. La verdadera realidad tuya comienza esta noche. Llegarás lejos, cierro tus ojos. Arranca la inmundicia, haz que yo sienta asco por el pecado, y que yo pueda amarte, Señor. Yo no sé, ponle la mano en el pecho a ella, mi amor, yo no sé quién es ella. Yo no sé qué significado tiene esto para ti, pero el Señor te dice, hija, yo te amo. Hija, yo te amo, hija, yo te amo, Señor te ama, como no entiendes a nadie. Aleluya, aunque en medio del pecado, Él te ama, aunque en medio de la desobediencia, Él te ama. Aún en medio de la inmundicia, Él te ama, aún en medio de lo que sea, Jesús te ama. Levanta tus manos conmigo, bien altas, y dile, Señor, enséñame a amarte, Señor, enséñame a honrarte. Y yo te ame con toda mi fuerza, que yo sea un testimonio de que tú eres Dios. Alguien se acercará a mí, al donde pedirá el nombre, alguien que abrazarás. Necesito gente que se acerque a ellos y los abrace, necesito gente que les rica. ¡Bienvenido a casa! ¡Estábamos esperando! ¡Bienvenido a casa! Que sabe lo que estoy llamando, corta el pan, veo a alguien con una hernia diatal en la boca del estómago. Seis personas con problemas de reflujos se despiertan en las noches con acidez estomacal. Me llamaría en otros lugares, ahora no sé cómo es el chaval. ¿Qué tiene él? ¿Qué tiene él? ¡Gloria! ¿Qué tiene él? ¿Qué tiene él? ¡Gracias! Jesús es real Jesús es real Quiero que los pastores que hay aquí, los que dicen, por Dios, ayúdenos por favor, porque este es el trabajo del cuerpo Aquí no estamos para mirar a un predicador, para mirar a un cantante Yo no estoy en la lista de los predicadores que les gustan esas cosas De hecho que no comparto esas tonterías, para mí son los dos días No vine aquí para ser famoso, ya era famoso en la eternidad, por eso me enviaron a mí Entonces los ministros sacerdotes y ayúdenos en el nombre de Jesús Vamos a creer a Dios ahora Hay 11 personas con problemas en las cervicales Hay un dolor en el cuello con 11 personas, dolor terrible Problemas para moverme nunca, mover el cuello, salga de donde esté, acérquese Que esta es noche de Dios Necesito alguna gente que nos ayude a orar y a ministrar Los enfermos Los enfermos Todos los somos de la tarima, los ponemos en el nombre de Dios Número 2 Dios no tiene nietos, Dios solo tiene hijos Y un derecho es un sexo, porque esto es por Dios Te puede gritar, te puede patalear, te puede llorar, te puede llorar, te puede hacer lo que quieras Él no te va a sanar por los gritos, te va a sanar, te va a sanar, si tu decreta esta noche El número 5 El número 5 Dios no quiere sanar ese órgano Dios lo quita Y por el número 5 Así trabaja Dios Por el Brasil hace unos días atrás Trajeron un hombre En una cama Yo le pregunté al papá ¿Qué tiene? Él me dijo Tiene cáncer Me lo dieron para que se muera El cáncer se convirtió en metástasis Metástasis Cuando yo Ya el cáncer se hizo una piedra No No pueden cortar No pueden salir Y Dios me movió a acostarme encima del hombre Él parecía una locura Me acosté Y le pegué el cara contra él Y lo soplé Y el hombre quedó como muerto Como a los minutos No, no preciso cuantos Él pidió levantarse Pero estaba como Tocado por el poder de Dios Y lo ayudaron a levantarse Y el hombre le dijo al papá Déjame caminar solo Seis meses Que no fui a caminar Comía Por octubre Por octubre Le metían la comida Como una herinda El día siguiente Pueblo chiquito Dicen a mi tierra Que pueblo chiquito El pueblo chiquito Todos me saben El pueblo chiquito El muchacho se montó en una bicicleta Y atravesó la ciudad entera Y fue a comprar carne Y fue a comprar carne A la pulpe A la carnicería Que quedaba al otro lado De la ciudad Le pasó al frente Como a veinte carnicerías Porque el día de la carnicería Que allá Y toda la ciudad No le dio Y fue a comprar carne Y fue a comprar carne Porque tenía una vida Estaba sano Nunca más Descansa el momento Vamos a quedar bien esta noche Puedes tocar a la luz De 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 la luz Aleluya Aleluya Aleluya, Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya, Aleluya. 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 Aleluya, Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya, Aleluya. la enfermedad y la semilla de esa enfermedad de lo que se pueda y en el nombre que es sobre todo un hombre sigo creyendo lo que se ha escrito que por su chaga viene tirado mete fuego de salida de los cuerpos ahora mete fuego de salida ahora, 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 no, ahora, el diablo se va a jugará ¡Fuera! 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 Levante la mano, mueva las piernas, muévalas, muévalas, la otra, siga, 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 venga acá. La mano, mueva las piernas, muévalas, 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 muévalas. La mano, mueva las piernas, muévalas, muévalas. La mano, mueva las piernas, muévalas, muévalas. La mano, mueva las piernas, 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 muévalas. Si yo fuera tú, mi amor, yo le entregaría a Jesús a mi corazón. Y usted sabe que hay muchos predicadores que le pagan a la gente para que se haga con su cuerpo. Usted sabe muy bien que esa mujer es una mujer que está muriéndose. Camino otra vez para que su hija la vía caminando porque ya sigue rato. No la ves caminando. Levanta su mano conmigo un corazón. Diga, Señor Jesús, yo te entrego mi vida, Señor. Lígame con tu sangre y anota mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Señor Jesús. Mañana será noche extraordinaria. Tengo una palabra profética muy poderosa para mañana. Gracias. 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 Gracias.